La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tienen derechos Han aparecido algunos analistas Entre comillas porque en el pasado no había, ahora cualquiera es analista, experto en problemática de drogas Y vierte en la información totalmente distorsionada, yo diría hasta tal vez con algún interés estrictamente de tipo político-ideológico Es por eso que en los últimos días, frente a los hechos de violencia, el hostilamiento, las emboscadas que permanentemente han sufrido nuestra fuerza de tarea conjunta en los yungas de la paz Algunos, estos analistas decían, claro, en los yungas de la paz, se meten con todo Principalmente a las organizaciones sociales o a de coca Porque seguramente el señor Franklin Gutiérrez no responde políticamente al gobierno nacional Y es totalmente falso Porque en esas oportunidades afirmaban, claro, toda la fuerza Está, de alguna u otra forma, deprimiendo a los yungas de la paz Y en el trópico de Cochabamba, como si no habría ningún tipo de trabajo Decirles más al contrario Acá, en el trópico de Cochabamba, están instalados 16 campamentos A comparación de los yungas de la paz, que solamente existen 6 campamentos Por eso, nuestra preocupación como Estado Nacional La lucha contra las drogas es a nivel nacional Principalmente la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico No hay una comunidad o una ciudad o un departamento o una provincia Donde no esté un policía antiracópico La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico va implementando Puestos fijos, puestos móviles Principalmente no los controles en los aeropuertos Y principalmente en las fronteras con los 6 países Entonces, por eso, una vez más, quiero, hermano Darte la bienvenida al trópico de Cochabamba, hermano ministro Y principalmente a ustedes, hermanos periodistas De esta manera poder dar, pues, una información transparente De lo que realmente el Estado Nacional no asume Una responsabilidad como país miembro ante Naciones Unidas Por eso agradecer a Naciones Unidas y otros organismos Como la Unión Europea Que constantemente apoyan este trabajo Que por supuesto es delicado, complejo, como es la lucha contra el narcotráfico Pero Bolivia, en un marco de la Conexión de Compartida Cumplimos con nuestro compromiso A continuación, escucharemos la exposición Por parte del señor coronel Daén Marco Mauricio López Ancetenea Comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Chaparri Doctor, Juan Carlos Romero Lodifaz, ministro de Gobierno Señor Felipe Cáceres García Vice-Ministro de Defensa Social y Instancias Controbadas Señor coronel Marco Ibañez Comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico Señor Crisio Ostan Representante de la Ruta ONC En el Estado Público Nacional de Bolivia Distinguidos amigos de la prensa Que nos visitan el día de hoy Soy el coronel de la Ejército Marco Mauricio López Comandante de la Fuerza Tarea Conjunta Chaparri Les voy a dar a conocer en esta oportunidad Las tareas que se ejecutan De la Fuerza Tarea Conjunta Chaparri ¿Se acuerdan al siguiente semario? Inicialmente les voy a dar a conocer el despliegue De la Fuerza Tarea Conjunta Nuestros datos de erradicación Las proyecciones que tenemos hasta finalizar la gestión Y finalmente les voy a dar una orientación Del itinerario que vamos a realizar Para que ustedes puedan visitar Nuestras áreas de erradicación La jurisdicción Que tiene la Fuerza Tarea Conjunta Chaparri Abarca Las seis federaciones Del trópico Pues son la Federación Mamoré La Federación Querrasco La Federación La Federación Centrales Unidas Federación Yungas La Federación Trópico Y nuestras áreas Protegidas El Parque Nacional Amoró El Parque Nacional Querrasco Nuestras reservas El Choré El Choré El Tibis Y nuestros territorios comunitarios de origen Todo este territorio Está controlado por la Fuerza Tarea Conjunta Desplegadas La siguiente por favor Desplegadas En 16 grupos de tarea Si ustedes observan Nuestros 16 grupos de tarea Que representan Más de 1200 hombres Se encuentran desplegados En las federaciones Y controlando nuestras áreas Protegidas En este momento Tenemos seis grupos de tarea Que estamos controlando Y realizando El trabajo de erradicación En el Parque Nacional Amoró Tenemos desplegados En las distintas federaciones Para realizar los trabajos De racionalización Y control Y el control De todas nuestras áreas Protegidas El despliegue Que tenemos En la Fuerza Tarea Conjunta Se encuentra Ejecutado En base A nuestros reconocimientos A nuestro trabajo De patrullaje Y a la información Proporcionada Por la 1DC En base al monitoreo De la 1DC Entonces El objetivo es Reducir El 17% Que la 1DC Detectó de incremento En el trópico Y todos estamos Desplegados Para tener Una Erradicación Y una disminución Neta De las plantaciones Excedentarias Ejecutivas Es importante Mencionar Que para todo Este despliegue Para todas Las operaciones Recibimos El apoyo Logístico Del Estado Boliviano A través De la Unidad Ejecutora De la lucha Interna Contra el narcotráfico Por eso Tenemos Los medios Aéreos Los helicópteros Super Puma Los helicópteros UH Tenemos avionetas Y nuestros medios Tresentes Que nos permiten Abarcar Toda nuestra jurisdicción Para realizar Las operaciones Siguiente Por favor Quiero mostrarles El cuadro De detalles De dedicación Por meses De la Fuerza Interna Conjunto Chapare Hasta el mes De agosto Si ustedes Observan Nuestra dedicación Nuestro trabajo Ha empezado En fecha 25 de enero Las condiciones Climáticas En esta En esta región De nuestro país Son extremas En la época De lluvia Nos dificulta Nos dificultan Los desplazamientos Porque tenemos que Realizar movimientos Por vía ordinaria Para decir a pie Por medios motorizados Y por medios Aerotransportados Que muchas veces Se ven disminuidos Por las condiciones Del tiempo El techo bajo La lluvia La crecida De los ríos Es por eso Que mes a mes Se ha ido incrementando Se ha ido incrementando El trabajo Con la reducción De los cultivos Ilegales En agosto Tenemos 1340 hectáreas A ser dedicados Solamente en el mes De agosto Y hasta la fecha Hasta el día 4 de septiembre Dos días atrás Tenemos Erradicados En las regiones Del trópico 5.515 hectáreas De coca Otra voz 4.515 hectáreas De coca ¿Cuál es nuestra meta Anual? Llegar a las 8.020 hectáreas Tenemos 13.803 Lotes Erradicados Entonces Quiere decir Que nuestro trabajo Ha sido progresivo Y estamos llegando A un punto ideal Que nos va a permitir Cumplir la meta Y sobrepasar la meta En base a la planificación Previa Reconocimientos Y ejecución de operaciones Siguiente por favor ¿Cuál es la proyección Que tenemos Para la gestión 2008? Tenemos un trabajo Especializado Un trabajo de análisis Que tenemos la meta Por meses ¿Cuánto De cultivo de coca Debemos Reducir Hasta llegar A las 8.020 hectáreas? Para llegar Para llegar A esta meta De 8.020 hectáreas El segundo semestre Tendríamos que tener Un promedio De 35 hectáreas Erradicadas día Pero con el trabajo Que estamos realizando Ahora Estamos en un promedio De 45 a 50 hectáreas Erradicadas Cada día Nuestros 16 grupos De tarera Erradican 45 a 50 hectáreas Todos los días Quiere decir Que esto nos va a permitir Sobrepasar La meta La meta que tenemos Y dar cumplimiento A la misión Que se nos ha asignado Con todas las características Que les indicaba Con todos los Con todos los Pormenores Que significan La planificación Y el apoyo logístico Y el compromiso Del personal De la fuerza Tarea conjunta Para realizar Nuestras tareas Siguiente por favor Tenemos Nosotros Medidas de control De los datos De erradicación Del trabajo Que se realiza Nuestro campamento Nuestros campamentos Están organizados Por nuestros componentes Que son el personal De fuerzas armadas Nuestro componente policial Que somos Encargados De proporcionar Nuestra seguridad Nuestra policía ecológica Que hace los reconocimientos Y nuestro personal Técnico De Udesto De Desarrollo Del trófilo Entonces ¿Cuál es el control? Los comandantes Del grupo de tarea Nos envían Información Todos los días Después de haber Realizado el trabajo Después de haber Realizado El personal técnico El trabajo De caminete Miden Suman Hacen el trabajo Técnico Y nos pasan La información A través de nuestros Grupos de tarea Paralelamente Los técnicos De un estro Envían la información ¿Con qué detalles? Con las coordenadas Del lote radicado La ubicación La central El sindicato Y muchas veces El nombre del dueño Del lote Que es el radicado Entonces Nos permite tener Un control cruzado Quiere decir Que estamos en condiciones De recibir inspecciones Y fiscalización En cualquier momento Porque tenemos registrado Y demostrado Las áreas de trabajo Y ese envío De los datos Nosotros lo enviamos A la ciudad de La Paz Donde En el viceministerio De defensa social También tienen El mismo registro Entonces tenemos Un triple control Estamos Solventando Estamos solventando Nuestro trabajo Con ese control cruzado Siguiente por favor Este es un ejemplo Este es un ejemplo Este es un ejemplo De cómo llevamos El control Del trabajo Realizado día a día Tenemos las coordenadas El lote El número de lotes Y en la central El sindicato Tenemos registrado Todos y cada uno De los lotes Que trabajamos Desde el primer día De trabajo Hasta el último día De trabajo Entonces estamos En condiciones De ser Supervisados Fiscalizados En cualquier momento Esa es Esa es la certidumbre Que nosotros damos A nuestros mandos A nuestra sociedad Y a nuestro estado De que estamos realizando Un trabajo real De que en el propio De Cochabamba Estamos Cumpliendo la misión Que nos han asignado Dando cumplimiento A nuestra política de Estado Siguiente por favor Ese es Un pantallazo general Esa es una explicación Del trabajo Que se realiza Los medios logísticos El apoyo logístico La dinámica De nuestro trabajo Y ustedes van a poder Apreciar el trabajo El pequeñito El trabajo que realizamos Vamos a visitar Tres grupos de tarea Nos encontramos En la plataforma De Chimoré El primer punto Que nos vamos a visitar Se llama Villa Cristal Que se encuentra A ocho minutos De desplazamiento En helicóptero Vamos a ver El trabajo De control En esa generación Que es en la generación Casasco Posteriormente Nos dirigimos Nos dirigimos Al punto dos Que es la central Estaño Que se encuentra Cerca de la Federación Casasco Y la Federación Chimoré Son otros diez minutos De vuelo Van a ver El trabajo La dinámica Del trabajo Del personal Que realiza El trabajo manual Ustedes saben Que ha sido reconocido Reconocido Internacionalmente La forma De trabajo manual Que tenemos Para reducir Los cultivos Y los cultivos Excedentarios De coca Que nos está dando Excelentes resultados Posteriormente Nos dirigimos Al tercer punto A la Federación Trópico Al sindicato Litoral Para que ustedes Puedan ver La dinámica Del trabajo Y posteriormente Trasladarnos Nuevamente A nuestra base De Chimoré Para continuar Y para Terminar Las actividades Eso sí De todo Señor ministro A continuación Escucharemos Las palabras De circunstancia A cargo Del señor Ministro De gobierno Doctor Carlos Número Bonifaz Muchas gracias Quiero Inicialmente Saludar Y agradecer A los medios De comunicación Por su esfuerzo Recompañándonos En esta Importante Actividad De inerción En algunas zonas De trabajo De erradicación Que se viene Ejecutando A cargo De la FTC Chapare Como lo han hecho En la jornada De ayer Acompañándonos A una localidad De la Asunta En el departamento De La Paz Quiero saludar Igualmente Al director Nacional De la FEDGENE Al comandante De la FTC Chapare A nuestro Vice-Ministro Y un saludo Especial Al TIEF Y Rostan De Naciones Unidas Hay varios elementos Que destacar A partir De esta exposición El primero Como subrayaba Nuestro Vice-Ministro Felipe Cáceres La Transparentación Es un elemento Fundamental Que caracteriza El proceso De Erradicación De cultivos Inlícitos De hoja de coca De la explicación Del Coronel López Se desprende Que existen Registros Y controles Cruzados Que pueden ser Objeto De fiscalización De control De auditoría En cualquier momento Y eso Da cuenta Que Las tareas De erradicación Se desarrollan De acuerdo A la programación Se desarrollan Con un Gran despliegue Del dispositivo Estatal Tanto La fuerza De tarea Conjunta Como UDESTRO Y todos Los dispositivos De erradicación De registro De control El trabajo De los sindicatos La coordinación Y conceptación Nos permiten Afirmar De manera Categórica Que Nuestra Estrategia De erradicación Concertada Está Plenamente Vigente Tiene Sostenibilidad Constituye La regla General En el trabajo De erradicación Tanto en el Trópico Como en los Yungas Del departamento De la plaza Hemos tenido Excepcionalmente Problemas En el pasado Tuvimos Problemas En el Apolo En determinado Momento En los Últimos Días Lamentablemente Choques Violentos Con salvo De muertes Incluidas En una Zona De la Asunta En los Yungas Del departamento De la Afortunadamente Esa No es La regla General Afortunadamente Se trata De La Excepción ¿Y por qué Digo Afortunadamente? Porque Los países Que han Soportado Sistemáticamente Violencia Colombia México Últimamente Brasil En Colombia Con una Inversión De 300 Millones De Dólares En Promelio Con un Despliegue De la DEA Norteamericana En la Denominada Estrategia De Guerra Contra Las Drogas Durante Décadas Los cultivos Se han Disparado Ustedes Saben Están En 216 Mil hectáreas En Este Momento Y Eso Representa Un Incremento De Más De 200 Por Ciento En Los Últimos Dos Años Pero Además El Saldo De Muertes De Desapariciones De Heridos Es Exponencial En el Caso De México Igualmente Últimamente Brasil Tiene Un Índice De Inseguridad De Los Más Altos De La Región En Este Momento 175 Homicidios En Promedio Por Día Este Ano Es Realmente Alarmante Son Datos Que Han Sido Publicados A Partir De Informes Oficiales De Las Autoridades De Nuestra Hermana República Federativa De Brasil Entonces Preservar Una Estrategia De Concentración Para Desarrollar Acciones De Manera Pacífica Y Armónica Coordinada Con Los Sindicatos Es Una Tarea Fundamental Que No Solamente Redunda En Los Resultados En Materia De Erradicación Sino Que Además Garantiza Preserva A Nuestro País A Nuestro Pueblo De Que La Escalada De Violencia Luego No Impaste En La Inseguridad Hacia La Población Y Esta Explicación Que Hace Nuestro Coronel López Nos Da Mucha Fortaleza Nos Da Mucho Ánimo Porque Estamos Avanzando Un Segundo Elemento Que Yo Quiero Subrayar Es El Hecho De Que En Bolivia La Estrategia Es Una Verdadera Política De Estado Es Uno De Los Pilares Fundamentales Que Hemos Alocado En La Lucha Contra La Criminalidad Es Uno De Los Pilares Fundamentales En Los Que Se Asienta Nuestra Estrategia De Seguridad Ciudadana Hacia El Pueblo Boliviano Pero Es También Un Pilar Fundamental En El Marco De La Responsabilidad Común Y Compartida Con La Comunidad Internacional Y Cuando Una Política Se Formula Como Política De Estado No Discrimina Si Hay Fronteras Ideológicas Definiciones Políticas O De Cualquier Otro Orden La Política De Estado Es Una Política Transversal Que Se Aplica De Manera Objetiva Categórica No Es Que Haya Preferencias Hacia El Trópico Mayor Severidad En La Implementación De Estas Políticas Con Relación A Los Yungas No Es Que La Orientación De Los Dirigentes Sindicales Va A Determinar El Carácter De La Aplicación De Nuestra Política Para Nada Aquí Estamos Demostrando Que En Promedio Por Cada Estaria Erradicada En Los Yungas En El Trópico De Cochabamba La FTC Chapare Está Erradicando 6 7 Veces Más En Los Yungas Se Estaba Erradicando Un Promedio De 6 Estarias En Los Últimos Días Se Se Ha Mejorado En La Jornada De Ante Ayer Se Erradicado 12 Estarias Por Ejemplo Pero Aquí Estamos Llegando A 50 Estarias Y 50 Estarias Como Promedio De Erradicación Por Día Nos Permite Amizorar Con Optimismo La Posibilidad De Que Las 8.020 Estarias Que Se Han Proyectado Como Meta Hasta Fin De Año En El Trópico De Cochabamba Puedan Ser Inclusive Superadas Se Está Trabajando De Manera Comprometida Con Mucha Con Con En Ese Propósito Son 16 Campamentos Instalados 16 Grupos De Tarea Son 1200 Elementos Movilizados Todos Los Días Entonces Es Un Despliegue Muy Significativo Cuando Cuadremos Los Resultados A Fin De Año Más O Menos Proyectaremos Una Erradicación Luego Puedo Aceptar Apuestas Una Erradicación De Por lo Menos Un 70% Aquí En el Chaparri Un 70% Con Relación Al Total Es 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 decir Del Total Erradicado Entre El Chaparri Los Yungas El Norte De La Paz Seguramente Un 70% Por lo Menos Va a Representar La Cifra Erradicada Aquí En el Chaparri De Acuerdo A Las Proyecciones De Acuerdo A Los Resultados Que Tenemos Ahora Y Las Proyecciones Que Podemos Hacer Hasta Fin De Año Me Permitiría Hacer Esta Afirmación Categórica Entonces No Es Que Hay Preverencias En Favor De Un Discriminación En Desmedro De Otros En Absoluto Si Alguien Resistiera La Erradicación En Chaparri Actuaríamos Con La Misma Categoricidad Con La Que Hemos Actuado En Cualquier Lugar Del País Porque Aquí Lo Que Hay Que Salvaguardar Es La Solidez La Implementación La Sostenibilidad De Nuestra Estrategia Un Otro Elemento Que Yo Quiero Destacar Es El El Estado Boroñano Ha Adquirido Capacidad Capacidad Para Cumplir Estas Tareas Por Si Sol Era Impensable Que Hasta Hace Una Década Atrás Podamos Realmente Encarar Estas Tareas Complejas Es Un Territorio Basto Claro Sabemos Las Condiciones Geográficas No Son Las Mismas En El Chaparri Que En Los Yungas En Los Yungas Son Seronías Empinadas Una Topografía Accidentada Obviamente El Trabajo Es De Mayor Complejidad Pero En Última Instancia El Estado Boliviano Ha Adquirido Capacidad Económica Capacidad Técnica Cualificación En Cuanto A Cuadros De Recursos Humanos Para Poder Cumplir Estas Tareas Quiero Agradecer De Manera Especial La Presencia De Tierra Que Nos Acompañe Ayer Han Estado Inciderando Drogas En Saltada En El Departamento Del Benio En Trinidad Hemos Tenido Buenos Golpes Estos Días Tres Avionetas Secuestradas Buena Cantidad De Droga Muchas Personas Aprendidas Y Más De Una Tonelada De Droga Secuestrada Extranjeros Y Súbditos Nacionales Comprometidos Detenidos Enviados A la Justicia Bueno Son Son Noticias Que Nos Alientan Yo Quiero Agradecer Y Felicitar El Trabajo Que Viene Desarrollando La Fuerza Especial De Lucha Contra El Necrotráfico Nuestra Fuerza Tarea Conjunta Y También Relevar La Voluntad Y Convicción Profunda De Nuestros Sindicatos Campesinos Para Continuar Por la Vía De La Concertación En Esta Tarea Muchas Gracias Noticias Y Hechos Curiosos Suscríbete A Nuestro Canal De Youtube Te Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.